Con Benny, Sabel y los toros van impecable compadre Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que hay en mi vida, camino en la noche y no encuentro nada Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Juan Pablo, díselas tú que yo no puedo ¡Bang, bang, bang, toro! Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Con Beni, Isabel y los toros van, impecable, compadre ¡Esto es a los toros, pero con Beni, Isabel! Oye, traicionera Oye, traicionera Oye, traicionera Oye, traicionera Oye, traicionera Oye, traicionera Gracias.